Según María del Rosario Torres, secretaria de Infraestructura de la Villa de los Caballeros, se están ultimando detalles y acabados en las placas de concreto que soportan la estructura para proceder a colocar las capas de rodadura y de asfalto. Avanza también a muy buen ritmo, esperamos la semana entrante ya realizar la entrega definitiva con la prueba de carga, la pavimentación y algunos detalles de los accesos. Pero también ya se está logrando concluir esta importante obra para servicio de toda la comunidad. Esta es una de las zonas de mayor impacto en la movilidad del sur de Girón, en donde se han invertido más de 100 mil millones de pesos en nuevas vías, puentes y malecones. Todas las obras relacionadas con los malecones de Villa Mil, los dos puentes de San Jorge, la construcción de nuestro parque lineal San Jorge, están completamente terminadas a un 100%, las vamos ya a hacer entrega a la comunidad y pues aprovechar en este momento una invitación muy especial para todo el área metropolitana para que nos visiten a estas importantes obras que en este momento son un ícono a nivel nacional y que también en ese momento están con la iluminación navideña. Con la transversal de Valpaso, los puentes y las vías de San Jorge y Villa Mil, se impacta positivamente la movilidad del Monumento Nacional. Con la transversal de Valpaso, los puentes y las vías de San Jorge, Gracias por ver el video.